El sitio web es la tarjeta de presentación de una empresa en internet. FUFO te entrega las siguientes características. Potencia tu imagen corporativa. Capta nuevos clientes. Está disponible las 24 horas del día. Los costos de mantención son bajos. Muestras que estás en constante progreso. Puedes registrar tu empresa según tu rubro. Y hasta tienes las mismas condiciones que tus competidores. ¿Por qué deberías tener un sitio web?